¡Hola amigos del Club de la Galaxia! ¡Qué emoción empezar con este programa! En compañía de todas y todos ustedes que ya están viendo lo que tenemos preparado Porque nos espera un programa muy divertido e informativo, profesor Gigi ¡Claro que sí! Información muy importante, Liz, la que tenemos el día de hoy Porque vendrán nuestros amigos de Protección Civil y hablaremos de los incendios forestales Muy importante este tema Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales clubdelagalaxia.tvmas.mx y el teléfono carpintero ¡Ah! Tenemos el teléfono carpintero, ¿por qué? ¡Ese teléfono parece carpintero! ¡Por qué acerrín! ¡Por qué acerrán! ¡Ese teléfono yo ya no lo quiero! ¡Por qué acerrín! ¡Por qué acerrán! ¿Y cuál es? Es 2288-423500 Para que nos marquen y nos saluden desde donde están viendo el programa Y también, bueno, pues el día de hoy, ¿quién nos está acompañando de este lado? A ver, préstame tu micrófono ¿Cómo te llamas? Isaí Isaí, Isaí viene el día de hoy con una gran participación, ¿verdad? Sí, de impulso Dance Studio ¡Dance Studio! ¡Bravo! Va a bailar en unos momentos más, Isaí Y también Isi Y bueno, platicaremos con el maestro Francisco y muchas cosas más Así es, esto va a pasar también con la trivia Porque tenemos trivia el día de hoy Y en la trivia de hoy ¿Qué otro nombre se le da al Zitlatepetl? Inciso A, montaña Inciso B, pico de Orizaba O inciso C, cerro Yo creo que deben de saber, ¿eh? El Zitlatepetl Yo creí que ya la ibas a decir Deben de saberlo Una pista, profesor Jeje Ah, está entre Puebla y Veracruz Ah, el Zitlatepetl Sí, majestuoso Lo vemos desde aquí en las mañanas Ya nos dio muchas pistas ¿Sí? Ya, ya, ya Ya fueron muchas, ya fueron muchas Es un pico que está ahí Bueno, ya no voy a dar más pistas Sí, no voy a dar ¿Tú ya sabes? Ya sabes Isaí Ya también nos está dando pistas Ya sabes Isaí Ya la tenemos Pero lo que queremos es que ustedes nos digan cuál es la respuesta correcta Y mientras se comunican Y mientras comenzamos con el programa ¿Les parece si en este momento nos vamos con una cápsula Hasta el Museo Cana? Y con eso comenzamos Hola amigos del Club de la Galaxia Nos encontramos aquí en el módulo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas Con Cristian Que es el Subdirector de Maquinaria Y bueno, de Maquinaria estamos hablando y justo atrás hay una Que nos comentaba que era la retroexcavadora Pero bueno, que nos platique un poco de qué es la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas La Secretaría de Infraestructura se dedica a crear edificios, caminos y carreteras Que componen la infraestructura que comunica a las ciudades y los pueblos de Veracruz Y de esa manera nosotros nos esforzamos todos los días para poder brindarles un mejor servicio En cuanto es la comunicación, tanto carretera como también de telecomunicaciones La Secretaría de Infraestructura cuenta con una dirección que se dedica a brindar internet, etc. Rural y también hacia las escuelas y eso se trata de hacer Pero también dentro del área donde yo estoy, que es la dirección de carreteras estatales Contamos con el área de Maquinaria Esta es una de nuestras máquinas que tenemos para poder atender dos problemas principales Uno es atender las emergencias que se derivan de los golpes climáticos Como pueden ser los huracanes, etc. Y bueno, nosotros atendemos haciendo la reparación y la limpieza de esos puntos Y la otra es apoyar a los municipios con las máquinas que tenemos A que se cree nueva infraestructura y darle mantenimiento a las carreteras, caminos, etc. Que se tengan en esos municipios Muchísimas gracias y bueno, seguimos en el Club de la Galaxia ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero ahorita en esta temporada no los usen, no los compren, no los usen porque pues un globo de canto ya prácticamente es un incendio declarado. Sí, pues está muy complicado esto y claro, es muy importante porque de estos lugares como el cofre de Perote o de estas montañas altas, es de donde nos abastecemos del agua que necesitamos tanto aquí en las ciudades, ¿no? Así es. Y bueno, que necesita toda la vegetación. Toda la vegetación y recordemos que en un incendio forestal no solo se pierden bosques, se pierden también animalitos, los conejos, ardillas, las aves. Si en verdad te gustan los animales, si en verdad nos quieres ayudar, simplemente no dejes basura, no dejes cosas que se puedan prender o propagar un incendio forestal. Ah, pues te queremos agradecer mucho, Lupita Huerta, que nos haya traído esta información, Karime, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, ¿cuáles son las páginas de protección civil? Bueno, los invitamos a conocer, a visitar las páginas de la Secretaría de Protección Civil, www.proteccionsivilver, y bueno, está muy de moda el TikTok, ahí el TikTok es Lupe Protege, tenemos unos videos muy agradables, algunos chistosos, pero sobre todo que manejan la prevención. Entonces, todas las páginas oficiales de la Secretaría brindan información para prevenir accidentes, prevenir incendios forestales y aquellas situaciones de riesgo. Ah, pues te queremos agradecer mucho, Lupita Huerta, por habernos traído esta información. Y vamos a continuar ahora con más aquí en el programa. Tenemos esta cápsula imaginante sobre Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te gusta la historia de Alicia? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho, Karime? Ah, pues vamos a verla, ¿te parece? Vamos a verla. ¡Claro, vamos! Hola, mi nombre es Daniel y yo les voy a hablar sobre el libro de Alicia en el País de las Maravillas. A mí realmente me gustó por la historia y por los personajes. Me gusta por la historia que tiene Alicia, de que constantemente cambia de tamaño y viaja por diferentes lugares fantásticos. Yo me identifico con uno de los personajes del libro y es una lagartija que sale en uno de los capítulos. Cuando Alicia se vuelve grande porque tiene una poción o un pastelillo o algo así, dice, que hace que crezca. Y como está dentro de una casa, la cual no se destruye, empieza a crecer y crecer y crecer. Y cuando intentan entrar los amigos del conejo, que es el dueño de la casa en la que está Alicia, una lagartija se le ocurre entrar por la chimenea, creo que la lagartija se llama Bill. Y cuando lo intenta, Alicia da una patada y sale disparada la lagartija Bill por la chimenea. Cae y todos le gritan, ¿qué pasó? ¿qué? Yo soy Daniel y te recomiendo leer Alicia en el País de las Maravillas. Cómpralo, ya sé que te va a encantar. ¡Qué increíble recomendación! Muchísimas gracias. La estamos disfrutando muchísimo y es que conocer de Alicia en el País de las Maravillas es una gran oportunidad a través de los libros. Y oigan, tengo el dato curioso para ustedes. ¿De qué creen que se trata el día de hoy? Bueno, de los desiertos. Sabemos que en los desiertos es muy extraño que llueva. Si de por sí las lluvias son muy escasas, imagínate el ver nevar en un desierto. Eso podría ser algo casi imposible, pero si digo casi es porque ya sucedió. Así es. En el desierto del Sahara, en el 2018, un día de pronto amaneció cubierto con un manto de nieve blanca que sorprendió a todo el mundo. Claro que no duró mucho tiempo, más que un día, porque con el calor intenso del desierto, esto se derritió muy, pero muy rápido. Pero con esto nos damos cuenta que no hay imposibles y que hasta en el desierto puede nevar. Sorprendente, ¿verdad? Tres tristes trigues tragaban trigo en tres tristes trastos. Pepe pecas, pica papas, con un pico, pepe pecas, pica papas, con un pico, pepe peca, pica papas. Pepe pecas, pepe pecas, pica papas. Significa de Tracotalpan. Tracotalpan. La tierra de jarillas o varas. Ni jara o verdazca. Lalli, tierra y pan. Es un puerto ribereño y colonial. Zona de apariencia en el estado de Veracruz. Dato curioso de Tracotalpan. Su veta más representativa es la fiesta de la Candelaria. En esta festividad, la Virgen es paseada por el río y se realiza la presentación del niño en el templo. Para los tracotapeños, estos días son de verdadera fiesta popular. Mezcla de la fe. Huapango de los son el promedio delincuentes de los jalanelos. Continuamos con más aquí en el Club de la Galaxia. Y vamos a platicar con nuestros amigos de Impulso Dance Studio, que nos da mucho gusto que estén hoy aquí con nosotros. Y bueno, nos da mucho gusto poder platicar con el profesor Luis Francisco García González, director de Impulso. Platícanos un poquito de este proyecto que tienen tan increíble. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, este es un estudio de danza en Jalapa, enfocado principalmente a lo que es el tap. Es lo que vimos. Sí. Una gran demostración que nos hizo Isa hace un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Isa es una de mis alumnas, sí. Y bueno, ella recientemente obtuvo una beca para un taller que se llama Tap Music Project de la maestra Sara Reich, que es una maestra de Los Ángeles. Y es un taller que vienen bailarines de distintos países. Es un taller internacional y muy prestigiado. Ah, oye, Isi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy, muy bien. Les agradezco mucho de haberme invitado aquí. Sí. Oye, ¿y no te cansas? Porque el tap es un constante movimiento, un constante estar bailando. ¿No te cansas? Depende de la canción. Sí. Pero tienes que ir respirando, controlándote. Sí. Y bueno, disfrutando mucho el baile también, ¿no? Sí, también. Ah, increíble. Entonces, bueno, tiene ella esta oportunidad también que nos está platicando, maestro. Sí, así es. En esta ocasión le tocó a Isi, pero no es la única de nuestras alumnas. En otra ocasión también otras dos alumnas han recibido esta beca. Pero bueno, hoy estamos aquí emocionados y compartiendo con Isi y con ustedes este momento, ¿no? Ah, oiga, por favor, platíquenos dónde podemos tener más información del estudio que tienen ustedes de impulso para que alguien esté interesado. Claro que sí. Nuestras redes sociales es tanto en Facebook como en Instagram, Impulso Dance Studio. Súper fácil. También en TikTok nos pueden seguir. Y bueno, el número de contacto personal es el 5545311087. Ah, pues está increíble, maestro. ¿Les parece que veamos otra participación de Isi? ¿Sí? De Hello Dolly. ¿Tenemos la pista? Maestro, vamos a darle un aplauso muy fuerte a Isi para que veamos otra participación de ella. Y continuamos aquí en el Club de la Galaxia. De Hello Dolly, this is Lewis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You're still growing, you're still growing, you're still growing strong. I feel the room sway, but the band's playing. One of our old favorite songs from way back when. So, take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. ¡Gracias! 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 Lucha de Tracotalpan, la tierra de Jarillas o Varas, Nijara o Verdasca. Lalli, Tierra y Pan es un puerto ribereño y colonial, zona de Aparicio en el estado de Veracruz. Dato curioso de Tracotalpan, su fecha es más representativa en la fiesta de la Candelaria. En esta festividad, la Virgen es paseada por el río y se realiza la presentación del niño en el templo. Para los acotapeños, estos días son de verdadera fiesta popular, mezcla de la fe. Huapango de los son de promovimientos delincuentes de los jalanelos. Ah, pues desde Tlacotalpan, donde también se baila en la tarima, regresamos aquí al estudio, donde hoy hemos tenido un gran programa con el TAP. Ah, pues que me encanta. Muchas felicidades, Isi. Muy bien. Muchas felicidades, Isi. Y bueno, muchas felicidades también a quien tuvo la respuesta correcta con la trivia del día de hoy. ¿Nos la podrías recordar, Karime, por favor? Recordando la trivia de hoy era, ¿qué otro nombre recibe el Zitlatebetl? Ajá. Y las opciones eran, inciso A, montaña, inciso B, pico de Orizaba o inciso C, cerro. Y la respuesta es... La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Inciso B, pico de Orizaba. Pico de Orizaba, el pico de Orizaba, claro. Casi nos lo dices al inicio, profesor Jeje. Ah, sí, no, 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 no les dije nada, no les dije nada. Oye, tú que todo lo sabes, creo que Isai tiene para ti una pregunta. A ver, ¿qué es lo que le quieres preguntar al profesor Jeje? ¿Qué son los magnitares? ¿Los magnitares? ¿Qué son los magnitares? No sé si nos va a dar tiempo el día de hoy porque hay que explicar muchas cosas, espaciales, ellos negros, estrellas cuasar, pero tú eres un gran científico, lo sé, eres un científico en potencia. Sí, para la próxima vienes y nos das la respuesta. Sí, regresas al programa y tú mismo nos das la respuesta. Sí, sí. Porque sé que tú la sabes. Muy bien. Oigan, y también lo que yo sé es que estamos muy contentos siempre de recibir a nuestros amigos de Protección Civil con toda la información y en este caso hablando sobre la prevención de los incendios forestales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibir a mis compañeros y compañeras instructores cada miércoles. Y bueno, este tema es muy importante, recordemos que todas y todos somos Protección Civil. Sí, pues le agradecemos muchísimo y también la recomendación de que practiquen TAP y que conozcan un poco de impulso. Así es, así es. Sí, sí, sí. Jalapa Baila TAP, vayan a Impulso Dance Studio y los esperamos a bailar TAP. Pues bailando TAP, a ver, intentando. Nos despedimos, profesor GG. A ver cómo es. A mí no me sale. A ver, un paso. A mí lo que me atrena son las rodillas y le hago así. Ay, pero mira. Y nos vemos. Adiós. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.